Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagar. Amigos, continuamos con más Cicerone y en esta villa turística situada a solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es una de las más importantes de la provincia y del país. Elegida por su especial clima serrano, es posible disfrutar de sus paisajes durante todo el año. Destacan sobre todo en verano sus balnearios naturales a la vera del río San Antonio. El dique San Roque es otro de los principales atractivos. Villa Carlos Paz es una ciudad turística que tiene diversidad de colores y en esa diversidad para distintos públicos también, para un público familiar, para los jóvenes, para aquellos que deciden venir de manera individual también lo tienen. Por eso que se ha jerarquizado con el sistema gastronómico. Ya hace 5 años han llegado distintas franquicias de Buenos Aires, de Córdoba, que se han posicionado en Carlos Paz. Y también recursos propios que han jerarquizado su gastronomía y han presentado más allá de productos típicos de la zona, como es el cabrito, lo que es el lomito cordobés, que es muy buscado también por extranjeros. Pero también hay una amplia propuesta dentro de lo que es la variedad gastronómica. Y dentro de la gastronomía también podemos sumar a lo que es la variedad teatral, que el teatro nos ha posicionado a nivel nacional también. También, particularmente para este fin de semana largo, Carlos Paz presenta 4 obras de teatro. Una de las más relevantes es el show Debe Continuar, con Hernán Piquín, una obra que viene haciendo gira a nivel nacional. Y ya pensando para lo que es vacaciones de invierno, también con más de 35 obras que van a estar presentes en nuestra ciudad. Ya que el teatro genera un fuerte contenido cultural y artístico también. Y tenemos historia con respecto al teatro desde la época de Olmedo, desde lo que Susana Jiménez se ha posicionado. Y tenemos una gama también de teatros que también han invertido y se han reinventado en la plaza. Villa Carlos Paz tiene como atractivos turísticos el lago San Roque, el Cerro La Cruz. Y alrededor de Villa Carlos Paz distintos lugares hermosos, como los ríos, que son los cuatro afluentes del lago. Tenemos también paseos en barco por el lago San Roque. Teatros, 26 salas de teatros habilitadas, realmente que en verano dan un incentivo más para el turismo. Y bueno, contarles que alrededor de Carlos Paz hay lugares muy hermosos y muy cercanos, como este que tengo a espaldas nuestras, donde en el mes de enero se hace uno de los festivales más grandes del país. Más grande de la Argentina, que es el festival nada más y nada menos que de Doma y de Folclore. Estamos ahora ubicados en Jesús María, un lugar que está pegadito también a Colonia Carolla, donde tenemos la ruta del vino de la provincia de Córdoba. Bueno, también tenemos distintas excursiones, distintos paseos para el lago San Roque. Para hacer, tenemos excursiones de mediodía, como el del Valle de Punilla, tradicional, con Cosquín, La Falda, Los Cocos, Capilla del Monte, el Parque del Zapato. También tenemos excursiones al Valle de Calamuchita, con Villa General Belgrano, donde tiene sede la Fiesta Nacional de la Cerveza, pasando por el Dique de los Molinos y la localidad de Altagracia, con toda su historia. También tenemos turismo de aventura, tirolesas, tenemos la visita a la Cacá de Escondida, y también un trekking en el lugar más lindo que tiene Córdoba, que es el Parque Nacional Quebrada del Cóndorito, donde también podemos ver avistajes de cóndores, águilas, y también poder ver algún puma, si tenemos suerte o algún zorro. Eso es uno de los parques más lindos que tenemos en el país. Estamos cerrando el viaje que hicimos con Cicerone, y con una sorpresa, venimos a esa visita obligada que tiene Carlos Paz, de venir a un espectáculo de este hombre majestuoso, que siempre brinda todo lo que puede tener un espectáculo de esta talla. ¿Algo para agregar? Yo quiero saber, ¿qué se siente ser un hombre tan exitoso? ¿Vos sabés que no sé si siento eso? Siento que soy un trabajador, que trabajo para lo que me gusta, lo que hace que amo lo que hago y le pongo pasión todos los días. No hay un día que no sea obsesivo con lo que amo, y es lo que hago en teatro. Entonces, creo que eso se ve reflejado en el escenario. Totalmente. Realmente pasamos por muchas emociones, tocas ese punto que es difícil de entrar con el humor, y lo haces con una cancha, con una soltura. Vemos que es un elenco unido, y eso es gracias a la cabeza que sos vos. Creo que tiene mucho que ver eso que tienen todos dentro de un elenco, pero vos sos esa cabeza que va llevando a todo. Y lo que pasa es que si no, no se podría trabajar, va yo, a esta altura de mi vida, es como que elijo trabajar con quién, y tengo que trabajar bien, y tengo que pasarla bien. Si no la pasas bien, ya no sería algo que te apasiona como me apasiona a mí. Y también trato de inculcar eso al resto de la compañía, y la pasamos muy bien. También me estoy dando el gusto de trabajar con mega artistas, como son Daniel Araos, Betiana Blum, Georgina Valorosa, Nico Escarpino, que son íconos de Argentina. Entonces digo, nada, yo verme como actor, que nunca había hecho algo actoral, si bien he hecho sketch y cosas, pero no algo actoral, donde son mucho tiempo, y al lado de estos monstruos, y la verdad que nada, que me siento muy orgulloso de haber logrado el show. ¿Cómo viste esta temporada? Más allá que los hermanos argentinos no están viviendo un buen momento económico, ¿cómo lo sentiste? Mira, yo, gracias a Dios, soy como uno de los pocos que realmente le ha ido bien dentro de la crisis que hay, ¿no? Pero el argentino no tiene plata, es muy difícil, imaginate que no tiene para comprar comida, menos para pagar una entrada. Entonces se notó muchísimo eso en Argentina, pero yo soy de los tipos que no me puedo quejar. De verdad tengo que agradecer mucho al público, porque viene y si tiene un peso lo gasta con nosotros, y la verdad que eso nada, yo imaginate, soy un agradecido eterno. Bueno, entonces vamos a tener que volver el año que viene, ¿algo que quieras decir al público uruguayo? No, bueno, me encantaría volver también a Uruguay, que siempre he ido y me encanta, y la paso también, he hecho una temporada en el Conra, he ido a Montevideo a hacer extravaganza, y la verdad que nada, que ojalá que podamos ir o con este espectáculo o con el que viene, así que seguramente en algún momento ya iremos, pero también mi circo, el circo del ánima, que es más nómada y que puede viajar más, así que quién te dice que no estemos por Uruguay dentro de muy poquito. La verdad que ha sido un placer estar en tu casa, sobran las palabras. Muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar? No, nada, besos y que buena vida para todos y que sea un año hermoso para todos. Muchas felicidades y gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.